¡Eso es lo que te perdiste con El Patrón al Aire! Un aniversario más de cien años de aquella gesta heroica de Jesús García en Acosari, ¿no? ¡El Patrón al Aire de seis a diez! ¡Reventamos la temporada con puras canciones pegadoras! ¡Loseta, puro trancamadrazo! ¡Loseta, puro trancamadrazo! ¡Suscríbete al canal!